Esa musiquita significa y la cortinilla que ya estamos todos sentados a la mesa. La mesa está puesta y servidísima con Luis Teixe, Maca, el Jimmy y el Dani Casarín. Aquí estamos todos. Oye, yo creo que te faltó en lo macabrón, no sé si lo traes, a López-Gatell. Ah, ahora sí. Ahora sí. Que siempre sí la vacuna para los niños de 12 a 18 años, pero pues que cuando, ahora sí que cuando haya, pero que siempre sí, que ya tienen un millón de vacunas para estos niños y cuándo las van a aplicar o cómo o qué. Ah, espérate, no hemos llegado ahí, no hemos llegado todavía. Es que ese cuate como dice una cosa, dice la otra, porque si hay vacunas, pues hay vacunas, pero ¿y si no? Pues no, que se dice que son menores con riesgo grave por alguna inmunosupresión o así. Sí, pues dejó claro. Bueno, pues son parte de los niños que se están amparando, son parte de los niños. Pero no que les quitaban vacunas a los adultos mayores, pues que no, ellos ya están vacunados. ¿Igual cómo va a ser papá otra vez? ¿Han terminado con todos? No, o sea, ¿eh? ¿Cómo va a ser papá otra vez? Igual se conmovió. No. Ay, ya, 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 Maca, no, Maca, no. No, 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 no. Sí, ahorita. Ay, no, Maca, no. Ando tratando, ando tratando de... No, ya que se despida y se vaya, que le den licencia de paternidad y usar sus tres meses de paternidad, ¿no? Que se vaya a arreglar el cuarto del chamaco. Exacto, y en una de esas le gusta ser papá y se quede por ahí. Y de paso igual se pone la tercera vacuna y se va a Houston. Exacto, exacto. Toco con algunos amigos médicos y ya se van a lanzar ya terceras dosis. Sí, yo también conozco a gente que ya se está yendo a Estados Unidos a ponerse la tercera dosis. Sí, de Pfizer, ¿no? Sí, de Pfizer. Moderna creo que la FDA todavía no da el visto bueno, pero estarán por hacerlo ya en cualquier momento. Que tiene que ser entre seis y ocho meses después de tu última, de la segunda dosis. De la primera, de la primera dosis, ¿no? Sí, ¿no? De la primera, sí. Entiendo que de la primera. Seis o ocho meses después. Seis o ocho meses. Tenemos un nuevo miembro, José Roberto Mejía. Bienvenido, José Roberto. Dice alguien por aquí, Gatel ya me tiene harta. Imagínate a mí. Imagínate a mí el tal Hugo este. Y ya luego ni en el deshonor lo ponemos de tan arte. O sea, ya, ya, ya. Asumamos que ahí vive. Exacto. Asumamos que ahí está. Oigan, creo que no me medí con el libro que recono. Creo que yo también te iba a decir lo mismo. Yo sé que este... Ya leí el monólogo. Está interesante, ya empezamos. Sí, pero sí leí el monólogo. Todos empezamos. Acá me empecé a escribir. ¿Cómo vas? Güey, como loco porque en fin de semana no se me va. Vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar por otro y simultáneamente... Ya llevaba... No, y simultáneamente vamos leyendo este. Ya vamos por el cuatro y además he brincado algunos capítulos por los formatos. Exacto. Y sí llevo ahí mi comparativo con la Odisea. Yo también, la verdad, pero... Yo te quería preguntar. ¿Pero qué opinas que en vez de a una semana o a dos...? Pero dije, no, sí, me les dejé ir con todo. ¿Por qué se te ocurrió ese libro? Porque es una maravilla. Es algo que ahí ya... Fue lo que después explicó que creo que todos confundimos. Que quiero releer. Que es algo que nos marcó. Y que yo quiero releer y que tengo mucho tiempo. Además, o sea, semióticamente es un libro muy complejo. Muy complicado. Y la verdad es que también creo que... Hay gente que le dicen, oye, acabas de leer el libro, ¿cómo te sientes? ¿Te dio depresión? Y hay gente que no, que dice, yo me siento muy normal. Exacto. Pero depende mucho el momento. Y sobre todo, pues, al final, el reto de cómo está escrito. Sí, es difícil. Las temáticas, las políticas, todo. Bueno, ves que te comenté que luego lo había bajado aquí en... Lo bajé y empecé a leer y dije, este no es el Ulises. Y resulta que es la guía para leer. Sí, la guía para leer. La guía para leer. Y dije, no. Muy bien que la bajé. Entonces ya, no, entonces ya después bajé el Ulises. Pero la verdad es que ahí sí lo bajé en inglés. Y dije, pues, me lo voy a echar. Ya ni puedo. Ya ahí voy. Está cañón. Digo, yo, yo ahí voy. Pero les quiero proponer... Venga. Venga, sí. Pero además para el público está muy complicado también, ¿no? Porque la gente está trabajando, está chambeando. O sea, lo podemos comentar para que sí se animan, ¿no? Exacto. O sea, al final. Pero, bueno, si quieren, empezamos por otro y este lo vamos leyendo simultáneamente y hasta que lo acabemos, sin prisa. Porque toma, toma tiempo. Ok. Entonces, ¿quieren por cuál quieren comer? Y aparte yo nada más pensaba, ¿y es pa'l viernes? ¡Ay, sí! Yo por eso iba a decir, nada más una semana pa'l viernes. No hay manera. La doctora y parece que estás en prepa. Sí, no, no hay manera. Yo también, yo avancé, avancé, sí, avancé bastante. Tenemos un anaranjadito por aquí de Teresa García. Gracias, mi Tere. ¿Cuál propusiste tú? Yo propuse La embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig. Ah, ese es bueno. Que es mucho más sencillo. Sí, sí, sí. Es una novela. Es una novela. Va, ya estás. Ok. Pues La embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig. Exacto. Ya estoy en este momento. Te los voy a mandar. Va, va. Ah, sí, ponlo. Yo lo debo de tener en mi biblioteca, lo voy a buscar y si no, hoy mismo lo compro. Y lo comentamos, ¿cuándo? Próximo lunes. El viernes, ¿no? ¿El lunes? Lunes, lunes. Tengo las tardes libres. Exacto, o sea, el lunes. No, el fin de semana es complicadísimo para mí. Yo, de hecho, la verdad es que... Es que lo pensé, lo pensé y dije, los he puesto en un aprieto y para el lunes, para que tengamos el fin de semana. Órale. ¿No? Ya estás. Que es como fin patrio. Es fin patrio, es fin patrio. Tenemos un poco más de... Se nos doy el lunes. ¿El lunes? Yo no estoy el lunes, acuérdate. Ah. No, 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 es tu reporte. Exacto. Por eso yo dije el viernes. Exacto. Bueno, el viernes. ¿Quieren viernes? Sí, se le va. No, martes, en todo caso. ¿Por qué menos tiempo? Son tres viernes. Bueno, el martes. ¿Sí estás? No, porque cuídate que la vacunan el martes. Ah. Ah, mira. El viernes, ya. Para octubre. No, o sea, yo dije el viernes. O sea, tenemos cinco días. Sí la hacemos. Ah, no, yo sí me lo pido. Para esa novela sí la hacemos. Viernes. OK. OK, va. Vale. Venga. Solo quería hacer esa acotación porque dije, sí, me la... O sea, estuvo... Prolongué. Me relajaste la vida ahora sí. Lo sé, lo sé. Te voy a decir porque disfruté más tenerlo en el Kindle y es la razón por la que iba a platicar contigo también. Hay muchas palabras, claramente, y más en este, que lo va a generar el gringo. Que vas buscando. Ahí vas buscando, que ahí le picas y entonces no te tienes que ir de al a subrayo y luego tengo que ir a buscar al diccionario, ¿no? Ahí es... Porque aparte fue irlandés, entonces todavía el inglés es más complicado. Nosotros... Así te imaginaba. Bueno, voy a cambiar entonces mi recomendación. No, que se quiera. Así era el fin de semana. Y el que quiera. Sí, así estaba. Te lo juro que así estaba. Y dije, no, güey, no, les voy a... Lo voy a corregir. Lo voy a corregir. Nosotros los dos tuvimos la plática, así de, ¿se está riendo a nosotras? Sí, se está riendo. Sí, claro. Y dije, seguro nos está riendo la prueba. Pero bueno, ya los embarqué en esto para que cuando puedan, pues sí lo lean, porque es un gran libro. Pero luego les doy otra recomendación. Por lo pronto este, ¿va? La embriaguez de la metamorfosis de Stefan Zweig. Este viernes. Ok. Es lunes. Ya estás, es lunes. Es lunes. Bueno. No, yo casi no tengo trabajo. Es una novela suavecita. O sea, sí te la echas. Sí, sí, esa sí te la echas. Ok. Está fácil. Este, ¿qué más? Alguien trae. Sí, te voy a hablar. Algo que acaba de suceder, justamente temprano, es como de lo que acaba de pasar en el fútbol mexicano y es que la cooperativa Cruz Azul da a conocer que después de más de 10 años de conflictos legales, se resuelve en definitiva en favor de la nueva administración a cargo de Víctor Velásquez y José Antonio Marín. Esto todo era por la discusión de quién era el presidente legítimo que cuando habían quitado a Billy Álvarez del Cruz Azul, pues no, resulta que sí, ya se da la sentencia definitiva. No tiene nada que ver Billy Álvarez. Entonces, había puesto el amparo una persona, Sarabia Pozo, cerca a la gestión de Billy Álvarez. Este hombre, pues tampoco tiene nada que ver. Entonces, ya se rectifica y se hace justicia en ese sentido. Víctor Velásquez y José Antonio Marín son los, ahora sí que encargados en esta nueva administración de la cooperativa Cruz Azul. Oye, vi un encabezado en alguno de los periódicos esta mañana que el partido decía, uno peor que el otro. Uno peor que el otro. O sea, igual de malos dos. Sí. No, malísimo. 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 O sea, el primer tiempo todavía como que dices, bueno, más o menos. Pero el segundo, en verdad, que dices, esto es Chivas y esto es Pumas, creo que tendría que hacerse constantemente una renovación de los estatutos de cuando queremos hablar de un equipo grande, porque eso no puede ser, ninguno de los dos se pueden llamar un equipo grande. La verdad, con lo que ofrecen, con el poco fútbol. O sea, de pena ajena. De pena ajena los dos. Sí, era el encabezado. Igual de malos. Igual de malos. Pero mira, te voy a dar una muy buena noticia. En la rama femenil de Ciremon Cibais se convierte en la primera futbolista en llegar a los 100 goles. Lo hace con el Monterrey, marcó dos y en cuatro años. O sea, es muy bueno, ¿eh? En cuatro años, 100 goles. Ahí está. A ver, a ver. Échenselo. A ver. A ver si es cierto. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Tatiana Hueso, que ya está aquí en el estudio, esta mujer que fue ovacionadísima. En can, ¿cuántos minutos de aplausos? Dez minutos. Diez minutos de aplausos. Diez minutos por Noche de Fuego, que ya la vi, ya es un peliculón. Entonces la plática se va a poner buena. Anda, anda. Eso y mucho más todavía. No se vayan. No se vayan. No se vayan.